buenas noches a nuestros queridos seguidores de ciudad de la tacunga online hoy 10 de marzo del 2022 iniciamos nuestro segmento de entrevistas el diálogo con una invitada en la doctora idalia pacheco vicerectora académica de la universidad técnica de catopaxi quien se une a nosotros por día zoom esta noche donde vamos a tratar el tema del programa de lactancia universitaria buenas noches doctora bienvenida muy buenas noches ese saludo para cada uno de ustedes para quienes nos están siguiendo a través de las diferentes redes sociales es un gusto para mí el poder estar esta noche compartiendo con cada uno de las personas que están formando parte de este importante público de la audiencia espero poder contribuir con esta importante información que tenemos como institución doctora este martes 8 de marzo fue el día internacional de la mujer donde se inauguró el primer centro de lactancia universitaria en la matriz del alma mater de la universidad técnica de cotopaxi el mismo que es un espacio accesible para que las mujeres en periodo de lactancia puedan alimentar a sus bebés de una forma cómoda y que el mismo esté acondicionado para esta actividad vital nos puede comentar cómo nace la idea de crear este espacio para que las madres putesinas puedan realizar esta actividad bueno en el día que se consideró bastante oportuno para poder inaugurar este centro de lactancia materna que va dirigido a las mujeres como tal beneficiarias en este conjunto de madres que forman parte de la universidad técnica de cotopaxi haciendo esta conmemoración del día internacional de la mujer se determinó a través de la dirección de bienestar universitario conjuntamente con la asociación femenina universitaria el que se pueda trabajar en este importante proyecto ha sido un trabajo muy colaborativo por parte de las señoritas estudiantes que forman como tal y activan la asociación femenina universitaria ha sido un proyecto bastante anhelado por nuestra juventud ya lo mencionaba usted es un derecho como tal no únicamente en función de dar respuesta a lo que determina la normativa legal pertinente sino más bien en función de poder contribuir con ese derecho para con nuestras señoritas estudiantes señoras de estudiantes para con nuestras compañeras docentes y por supuesto con el personal administrativo y de servicio es un proyecto bajo el cual se ha venido trabajando desde hace algunos meses atrás y que hoy este sueño se ha visto ya cristalizado para nosotros y en mi condición de mujer en mi condición de vicerectora significa el haber cumplido con un objetivo bastante interesante siempre salvaguardando ese derecho esa condición de ser madres y pudiendo otorgar un lugar seguro para este proceso de lactancia materna doctora cuáles fueron las dificultades que se presentaron durante este proceso del programa de lactancia universitaria bueno a lo largo de la historia de nuestra universidad nosotros hemos tenido casos no presentados principalmente en nuestra juventud estudiantil nuestra juventud estudiosa la condición de señoras señoritas estudiantes que cumpliendo con su obligación de avanzar en este proceso de formación también cumplen con esa obligación de ser madres el no poder en un momento dado tener un espacio adecuado para que puedan amamantar a sus a sus niños situaciones en las que las señoritas han acudido conjuntamente con sus pequeños niños con sus tiernos niños y que claro en las condiciones que tenemos en la institución en función de la infraestructura nuestra capacidad instalada han podido como tal realizar esta acción pero hoy al ya tener acondicionado este lugar un lugar mucho más amigable para este para este para este proceso un lugar que les brinda todas las condiciones la seguridad la asepsia eso significa que las señoritas de estudiantes y señoras puedan como tal cumplir adecuadamente con este proceso con este vínculo que incluso se establece en función del derecho que tienen los niños a ser alimentados desde su primer día y que la misma sea a través de la de la lactancia materna en la actualidad tenemos según los datos estadísticos nosotros tenemos madres no estudiosas que se encuentran en promedio en estado de gestación cada periodo académico que bordea las 19 estudiantes hemos tenido ese promedio por periodo académico estaremos hablando que durante los dos periodos académicos que forman que conforman el año estaríamos hablando de un promedio de 40 estudiantes que estarían en esta en esta condición que han estado en esta condición de estado de gestación en cuanto a la población misma referida con lo que es el personal docente actualmente tenemos cuatro maestras que se encuentran en estado de gestación y dos en estado de lactancia en cuanto a lo que es el personal administrativo y por el momento no tenemos ahora la normativa que es lo que señala que cuando en una institución existen mujeres que se encuentren en un rango en la que se le considera a la mujer fértil y que pueden estar hábil no para procrear es de 14 años hasta los 42 en cuanto a nuestra población estudiantil en nuestra señorita de estudiantes mujeres están en un 98 por ciento entre este estándar de edad por lo que la normativa obliga a que al tener esta condición en la población que conforma en este caso nuestra comunidad universitaria debemos garantizar este este servicio vuelvo a decir no es únicamente direccionada para las señoritas estudiantes sino es para todas las mujeres que estarían en estado de gestación y en un momento dado como tal también ya en esta situación de lactancia materna vuelvo a decir la norma lo señala hemos cumplido pero ha sido esto más bien una intención gestada para atender este derecho que tienen las mujeres en nuestra institución doctora recibieron algún tipo de apoyo de alguna organización que se haya involucrado en este proyecto o fue únicamente de la universidad en bueno directamente ha sido en función de los recursos destinados para este proyecto desde la institución aquí quiero mencionar ese trabajo bastante colaborativo por parte de los jóvenes estudiantes aglutinados en la federación de estudiantes tanto hombres y mujeres participaron activamente en ese proceso adecuándolo para que este este pues tengo se haya puesto en consideración un momento dado quizá el asesoramiento desde el ministerio de salud porque debemos cumplir también con los estándares necesarios para que pueda catalogarse como un lactario pero básicamente ha sido el trabajo de la institución de la dirección de bienestar universitario y por supuesto de los jóvenes estudiantes con esa participación muy activa muy comprometida yo creo que en esto le entregaron el amor el corazón en esa condición misma no de representar a esa juventud y darles darnos esta oportunidad a quienes somos mujeres que tengamos un proceso de lactancia digno que nos encuentro en que nos encontremos en un momento dado en un espacio como tal que nos permita establecer este vínculo que tenemos con nuestros hijos doctora se tiene previsto que en las sedes como salache y la manada de la universidad también exista este espacio sí y bueno también nosotros estamos trabajando para que ojalá a corto a corto plazo nosotros también podamos de esto articular con el proyecto que tenemos de la guardería universitaria todos los servicios que vamos implementando tanto en la matriz tienen que irse replicando en la extensión la maná en el campus en el campus car es un derecho que tienen los jóvenes estudiantes nuestros compañeros servidores trabajadores y docentes en la medida de las condiciones iremos desplegando los esfuerzos para poder también garantizar este servicio a cada una de ellas en qué bloque de la universidad se encuentra ubicado el espacio de lactario el espacio de lactario se encuentra ubicado en un área totalmente accesible eso hemos considerado está ubicado en la parte posterior del bloque así lo denominamos contigo a las canchas deportivas en la en el área recreativa de la institución totalmente accesible totalmente accesible permítame señalar que se le ha condicionado tal como cada una de las normas que determina el ministerio de salud un espacio privado para cada una de las mamitas que van a amamantar a sus a sus niños un lugar un lugar bastante armónico amigable incluso para que le permita a la madre en esa condición de establecer esta relación que se encuentra totalmente que se encuentra totalmente relajada para ello estamos garantizando también la debida asepsia en el proceso está condicionado en función de que contamos con el área de refrigeración porque no solamente es el hecho de acercarse a amamantar a sus tiernos hijos sino también de que no pueda este constituirse como el banco de acopio de la leche materna que se podría en un momento dado si es que así consideran las mamitas almacenar hasta que ellas puedan trasladar su leche tenemos un espacio para esterilización de todos los los equipos de tal modo que se sientan en toda en toda esa con toda esa garantía de que este espacio justamente está destinado para ello técnicamente y lo otro como yo dije humanamente con toda esa amplitud con todo ese proceso que se ha destinado en cada esfuerzo que se lo ha hecho que se lo ha hecho con corazón felicitamos a la universidad técnica de cotopaxi por los programas y proyectos que encabezan y benefician a toda la comunidad universitaria brindando estos espacios que son totalmente indispensables y pensando en el bienestar de cada una de las mujeres que conforman esta prestigiosa institución tal vez algún mensaje en el que se quiera dirigir esta noche para todas las madres que nos están escuchando bueno y aprovecho no este 8 de marzo se conmemoró el día internacional de la mujer ese día que muchos hemos dicho no es un día de festejo es un es un día de reflexión es un día en el cual nos permite reivindicar la lucha por nuestros derechos este reconocimiento a todas las mujeres a esa mujer trabajadora que día a día labra el campo que hace todo el esfuerzo posible por salir a comercializar sus productos la mujer que está en la academia la mujer que está en los diferentes espacios como tal a través de su accionar que aporta al desarrollo económico productivo de nuestro país a nuestras mamitas justamente de de nuestra querida institución porque sabemos que no es tan sencillo el estudiar y también el cumplir con esta gran responsabilidad de ser mujeres no el mismo hecho de haber procreado un hijo significa mucha responsabilidad y admiración para ellas porque conjuntamente pueden avanzar con con su proceso de formación y también con esta gran responsabilidad de formar una vida de forma de fomentar todo el desarrollo de un niño esperamos de que podamos sacarle todo el provecho a lo que con mucho esfuerzo han hecho nuestros compañeros desde la dirección de bienestar en función de los lineamientos que hemos establecido las autoridades y que también sientan no que siempre va a existir ese compromiso institucional y que hoy más que nunca en miro que hay un apoyo muy profundo muy comprometido de la dirigencia estudiantil estas son las acciones que nosotros nos permiten seguir proyectándonos en esa razón misma de siempre trabajar en beneficio de la juventud estudiosa de nuestra provincia de nuestros jóvenes de utecinos de aquel estudiante como tal que se siente orgulloso que se siente pertinente con nuestra universidad a nosotros cada vez eso nos motiva a seguir trabajando adelante y bueno este será uno de los lactarios que está ya que ya está inaugurado y que lo vamos a utilizar será ese compromiso para seguirnos desplegando en la extensión la maná en la extensión pujilí en el campus care para que todos cuenten con todas estas facilidades para garantizar el derecho como tal al desarrollo a la vida y bueno también en todo ese proceso que nosotros necesitamos ir construyendo para seguir haciendo de esta universidad es universidad grande es universidad reconocida que todos nos sentimos orgullosos porque es una de las mejores instituciones de nuestro país doctora le agradecemos por su tiempo y la valiosa información que nos ha impartido esta noche agradecemos también a nuestros seguidores quienes estuvieron conectados junto a nosotros muchas gracias ella es la doctora idalia pacheco vicerectora académica de la universidad técnica de cotopaxi muchas gracias y que tengan una buena noche